El Club América recibe una mala noticia por el enfrentamiento ante Cruz Azul, y al parecer, solo al DT de la máquina cementera le gustó esta noticia. El próximo sábado el equipo, Coapa, juega su primera apertura clásico 2023. Quédate hasta el final de este video para entender lo que está pasando. Si eres fiel seguidor de nuestra América, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu me gusta en el video para que YouTube de siempre las novedades que van saliendo de nuestro equipo. Depende cómo se mire, pero todo parece indicar que las Águilas del América se salvaron de una tragedia deportiva en cuanto a la salud del jugador mexicano estadounidense Alejandro Sendejas, quien tuvo que salir en el empate del pasado sábado ante Panzas Verdes. Del León, en el Estadio Azteca, Ciudad de México, en la sexta fecha de la apertura de la Liga MX 2023. Según información publicada en la edición online del diario Deportivo Récord, el jugador estadounidense no sufrió una lesión similar a la que tuvo el año pasado que lo dejó fuera de acción durante varias semanas en el último torneo. En esta ocasión al parecer no se trata de ese diagnóstico por lo que se espera una recuperación más rápida. Sin embargo, también dentro del equipo, Coapa, ya se preparan para enfrentar a Cruz Azul el sábado 2 de septiembre en una edición más del Clásico Joven, sin la presencia de Alejandro Sendejas, quien quedará fuera de ese partido. Como dijimos antes, la lesión de Sendejas se produjo ante León sin ningún golpe, el volante cayó al suelo al minuto 71 con un claro gesto de dolor, y tuvo que ser retirado con el apoyo del cuerpo médico americanista con lágrimas en los ojos. Con un empate 1-1 ante el equipo de la capital del estado de Guanajuato, América se ubicó en el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 8 puntos, aunque aún no ha disputado un solo partido fuera del estadio azteca. ¿Cree que se extrañará a Sendejas en el próximo partido o no? Cuéntamelo en los comentarios y hasta luego.